Señoras y señores, se acerca el verano y seguramente quiere ir de vacaciones, pasarla muy bien en una alberca, en una playa, quiere ver bien, no quiere batallar, pues aquí podría estar la solución, porque saludo con muchísimo gusto al doctor Raulito Peña, que nos acompaña esta mañana, bienvenido, doctor gracias por acompañarnos. Gracias Mayra, siempre es un placer aquí estar con ustedes. Definitivamente para nosotros también, aparte doctor, como ya bien le estoy comentando, aquí no nos gusta ir por ahí a la playa, vacacionar, divertirnos, pero también no batallar. Sí, cierto, y eso es lo que le digo a todo mundo, los que ya estén cansados de los anteojos, de los lentes de contacto y todas esas soluciones y andar pagando por anteojos y todas esas cosas, con siete minutitos en el Peña Eye Institute, ya les podemos quitar todo eso y no tienen que ir a la playa o a la alberca y decidir, pues quiero ver o me quiero mojar. O sea, pueden hacer las dos cosas, o sea, entonces, y pueden disfrutar de su vida, es más, después ya de, después de que se hacen el intralase que empieza la gente a hacerle así, pero ya no traen los anteojos, o están dormidos viendo una película, ay, me tengo que quitar los contactos y, ah, no, ya no necesito. O sea, y luego ya al último, como al mes o dos meses, yo cuando usaba anteojos, porque están ya tan acostumbrados. Ya ni siquiera lo sienten el cambio. Exactamente, no, y esa es la cosa, o sea, pero mucha gente que todavía está usando anteojos y lentes de contacto, no saben qué se siente nada más despertar y poder ver, ¿verdad? Así es, doctor, yo creo que es una gran oportunidad, sobre todo ahorita que estamos en excelente tiempo para que usted, si desea realizarse esta cirugía intralase, lo puede hacer de forma rápida, sencilla, de la mano de los expertos, que es bien importante siempre ir con un experto, y también recordar acerca de esos planes que ustedes tienen, que aceptan también algunos seguros. Claro, sabemos que tienen que ir con usted primero para ver si aplican o cómo es. Y así es, o sea, si es para ver si son candidatos para el intralase, entonces no necesito, es una consulta gratis, nada más levantar el teléfono ahorita, llamar 661-8733, y oye, quiero saber si soy candidato para el intralase, y hacemos la cita, le checamos el mapa de la córnea, le checo el ojo, y si todo se ve muy bien y son candidatos, entonces le doy la invitación para entrar al cuarto de láser, y en siete minutitos ya se olvidan de los anteojos. Exactamente, y no duele, porque mucha gente dice, ay, que son mis ojos, claro que son tus ojos, y esto es lo que estoy haciendo desde hace muchos, muchos años, más de una década, por eso se lo hice a mi hija, a mi hijo, a los Dallas Cowboys, a familiares, y a miles y miles de personas, este, que se le ha hecho el intralase, y muchas personas vienen de muchos otros lados, ¿verdad? O sea, como te digo, desde Dallas, han venido jugadores de también de San Diego, tengo de Miami, también vienen a hacerse el intralase aquí, pues aquí nada más de manejar diez minutos, y ya tienen, ya están aquí en el Peña, ahí sí. Y aparte que ustedes están al alcance de todos, porque no solamente tienen acceso aquí en la ciudad de McAllen, sino que también tienen otra ubicación, y de hecho, por eso quiero poner los números telefónicos, quiero que la gente se comunique, en este momento, si tiene alguna pregunta, de verdad, no deje pasar esa duda que usted tenga, nada le cuesta levantar el teléfono y preguntar, salir de dudas. El McAllen es el 956-661-8733, y también vamos a poner el número telefónico de Harlingen, 956-264-1200. Doctor, recomendaciones, porque a veces todavía siguen esos miedos, sigue el temor, es que no, es que seguramente me va a doler, es que voy a sufrir mucho, es que va a haber sangre. Es que, no, claro que no, y eso es lo que dicen, tienen miedo a lo desconocido, o sea, no saben, es más, le acabo de hacer a un arquitecto, le acabo de hacer el intralase que me dijo antes, oye, estoy nervioso, le dije, está bien que usted esté nervioso, con que yo no esté nervioso, sale todo muy bien, y obviamente salió todo muy bien, pero esa es la cosa, si yo le digo, doctor Peña, vas a construir un edificio, pues entonces yo me voy a poner nervioso, porque no se vaya a caer en arriba de alguien, porque yo no, yo no soy arquitecto, y le pregunté, ¿te ponen nervioso cuando haces un edificio? Pues no, pues bueno, lo que yo voy a hacer es mi edificio, y eso es para que, y si ya se sintió mejor, porque esto es lo que yo hago, o sea, no lo estuviera haciendo más de una década, si no está funcionando y ayudando a gente, y siempre están tan, tan felices que están sonriendo de oreja a oreja. Muy bien, por eso vamos a recordar el número telefónico, pero con canción, porque a mí siempre me gusta que aquí cantemos un poquito, así que es, doctor Raulito Peña. Al 6618733. Comuníquese en este momento, le agradezco mucho por acompañarnos, y espero muy pronto con más información. Gracias, Mara. Gracias, ese verano ya sabe, no hay obstáculos, hay que ver muy bien. Ya me llame. Gracias, doctor, muy bien, wow, me encanta. Gracias.